Tú eres lo más hermoso que yo he conocido, bella mujer Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez Nuestras miradas se penetraron y se empecé a comprender Que era ti a quien buscaba y al fin yo te encontré Tú eres lo más hermoso que yo he conocido, bella mujer Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez Nuestras miradas se penetraron y se empecé a comprender Que era ti a quien buscaba y al fin yo te encontré Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Estoy loco por ti, mi amor Eres lo más hermoso que yo he conocido, bella mujer Aún recuerdo aquel día cuando te vi por primera vez Nuestras miradas se penetraron y se empecé a comprender Que era ti a quien buscaba y al fin yo te encontré Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Niña, niña mía, voy a enloquecer Niña, voy a enloquecer Niña, voy a enloquecer Si me das tu amor, pétalos de miel Si me das tu amor, pétalos de miel